¿Cuál es la tendencia de complementar el foro mundial con foros regionales? ¿Cuál es la oportunidad de, por un lado, seguir la discusión de las problemáticas, de los temas de Latinoamérica, de la realidad de Latinoamérica, pero además hacer el puente con las discusiones que ha habido en estos días acá en Jordania?